Estoy filmando canguros en Australia y estoy rodeado de ellos Existen más de 50 millones de canguros en Australia, es el doble de la población del país Así que si los canguros armaran un ejército y quisieran conquistar Australia Cada ciudadano tendría que luchar contra dos canguros Otros ejemplos que no me la van a creer Si quisieran conquistar Colombia, cada parcero tendrá que luchar contra un canguro Si invadieran Fiji, unas islas muy hermosas en donde acabamos de estar Cada fijiano tendría que combatir a 50 canguros O imagínense, si invadieran el Vaticano, donde vive el Papa A cada persona le tocaría pelear contra más de 50 mil canguros Hoy nos adentramos en una reserva con cientos de canguros en el calor australiano Y expuestos a miles de mosquitos para sacar las tomas de canguros más impresionantes y hermosas que hayas visto ¿Cómo crees que nos vaya? Quédate en este video para averiguarlo ¿Qué onda? ¿Cómo están? Estamos en Australia The land down under En una reserva para filmar canguros y koalas Algunos son muy grandes y los machos pueden rondar los 2 metros de tamaño Ellos se encuentran esparcidos por todo el territorio australiano En el desierto, en las playas, en los bosques Así que estar en Australia y ver canguros es relativamente una tarea no tan complicada El tema está en poder acercarse lo suficiente ya que si se sienten amenazados pueden ser peligrosos Estoy por un par de meses viviendo aquí en Australia tomando un curso avanzado de filmmaking Y poder empezar a participar en producciones más grandes Y muy cerca de mi casa aquí en Australia está este lugar donde está lleno de canguros salvajes Traigo el telefoto así que vamos a poder sacar unas tomas muy padres de los canguros Bienvenidos a una nueva expedición Yo soy Alex y esto es Alpha Expeditions Estamos en el parque de conservación del lago Kumbaba Un humedal muy importante en Australia Ubicado cerca de la ciudad de Gold Coast en Queensland Poco a poco nos empezamos a adentrar en la zona Pero desde que llegas muchísimos canguros ya están por todos lados En especial a esta hora cerca del atardecer Donde por lo general están más activos Los canguros son herbívoros y se alimentan principalmente de hierbas, hojas y frutas Todos los que están aquí están pastando Llevo aquí un ratito con ellos Estoy intentando que se acostumbren a mi presencia Wow, no manches, qué belleza Hay hembras embarazadas Miren, la bolsa se ve un poquito más grande Y de pronto sacan la cola o alguna extremidad Ellos cuando nacen están en un estado muy prematuro Son como del tamaño de una gomita Literal Y su gestación es como de un mes Cuando nace se arrastra hacia la bolsa marsupial de la mamá Ahí se aferra a una de las mamas de la cangura Para alimentarse de leche materna Y ahí se queda por varios meses hasta que crecen lo suficiente para salir Wow, qué hermosura Vean a esta mamá con su bebé en la bolsa Ahorita está sacando las patitas Y ahí asoma la cabeza Wow Por el tamaño del bebé Yo calculo que debe tener unos 5 o 6 meses más o menos Wow, es sin duda de lo más hermoso que he visto aquí en Australia Seguimos explorando la zona Con muchísimos canguros corriendo por todos lados Hasta que llegamos a una especie de manglar llena de moscos Aquí en el manglar es donde se concentra la mosquiza Pero así a todo lo que da esto es como la zona de riesgo El problema es que tienes que atravesarlo para poder llegar al otro lado Cuando me encuentro con más canguros en el manglar Y en eso otra mamá canguro Pero ahora amamantando a un bebé Ya un poquito más grande Wow, está el bebé sin amamantado por su mamá Me están atacando los moscos Espantoso, espantoso Pero, oh qué hermoso Apurándome para cruzar la zona del manglar y los moscos En el trayecto me fui encontrando con más y más canguros saltando Los canguros grandes pueden llegar a saltar hasta 9 metros de longitud Cuando están en carrera en un solo salto Y van a una velocidad de más de 50 kilómetros por hora Son muy veloces Los canguros machos se pelean entre ellos Para ganar el derecho a aparearse con las hembras Así que algunos tienen varias heridas de las batallas Y bueno, ¿cómo reconocer a un canguro macho o a una hembra? Ok, si la hembra no está con algún bebé En pocas palabras, los machos tienen unos huevotes No sé cómo no les duelen con esos tremendos saltos Algo que no me gustó ni nada de aquí de Australia Es que en las tiendas de souvenir Venden los testículos del canguro como souvenir Como abrechelas u otras cosas Ok, entiendo que es un souvenir que puede estar chistoso de tener Pero no hay que olvidar que para obtenerlo Mataron a un canguro A mí me gusta ver a los canguros así, libres Y saltando por todos lados Y no sus partes del cuerpo en una tienda También venden sus garras como para rascarte la espalda Estos animales solo existen aquí en Australia Nunca han llegado a otro lugar en vida salvaje Australia es un lugar que está lejos de todo Y por eso no es una especie que haya logrado llegar a otras zonas del mundo Algo que está muy loco es que cuando están así agachados pastando Se ven chiquitos Pero una vez que se levantan son mucho más grandes de lo que se ven En este lugar hay muchos árboles de eucalipto Vean, son estos ¿Y saben qué hay en los árboles de eucalipto? ¡Coalas! No es fácil encontrarlos porque se camuflan muy bien en la cima de los árboles Y duermen hasta 18 horas al día Así que pues están ahí inmóviles Aquí encontramos un coalita Está allá arriba Hasta arriba del árbol Este es un koala de vida salvaje No es sencillo encontrarlos Así que me voy a apoyar con unas tomas de ellos en el zoológico de Australia La casa del cazador de cocodrilos Steve Irwin Hoy en día los koalas están amenazados por la deforestación, la urbanización, los incendios forestales y el cambio climático Se alimentan en los árboles de eucalipto de las hojas del árbol Que son hojas tóxicas para muchas especies Pero los koalas tienen una adaptación en el cuerpo que les permite digerir esas toxinas Y también son endémicos de aquí de Australia O sea que solo existen aquí Aquí en esta reserva donde estamos solamente vi dos koalas Y se calcula que en esta zona habitan aproximadamente unos 150 Pero como les digo es difícil encontrarlos Aquí en Australia también existen 10 de las 25 especies más venenosas de serpientes del mundo Más de 1500 especies diferentes de arañas El ornitorrinco como Perry el ornitorrinco que también es endémico de aquí Y en el sur de Australia es una de las zonas con mayor cantidad de tiburones blancos del mundo De hecho pueden ver el video que grabamos con ellos aquí en nuestro canal Guau que hermosura de atardecer Espero que les haya gustado este video aquí en Australia Pueden ver más de este país aquí en la serie de nuestro canal Les mando un abrazo muy grande desde acá Y nos vemos muy pronto en una nueva expedición en un nuevo video ¡Abrazote!